Sí, bueno, lo tengo claro, lo vivimos también en la medicina. Entiendo que hay algunos altos cargos de empresas millonarias en nuestro país que ganan 500, 1.000 millones de pesos mensuales. No, no, eso no es. No, 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 no. Pueden hacerse cargo de eso. No, no, no. A ver, ¿quién gana 1.000 millones de pesos mensuales en Chile? Estoy hablando de eso, supongo. No, 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 lo digo. Salió una publicación en el diario hace muy poco que hablaba de los más altos sueldos de Chile. 500 millones mensuales bordeaban esas cifras, estamos hablando cifras como de futbolistas la recuerdo y lo podemos buscar pero cuánto gana el director